y hola chicos como están estamos con un nuevo vídeo esta vez me agarro por sorpresa esa cosa y bueno este estamos acá con un nuevo vídeo y que ya me he pasado por fin el gimme de dash milldown los tres niveles me acaba de pasar ahorita el de iron robots y bueno nada más estamos para decirles eso y voy a pasarme todos los niveles en modo práctica porque no me quiero pasar acá ochenta mil horas estamos jugando acá es donde los niveles son bastante bastante bonitos bueno para mí parece son bastante buenos los niveles de todas las cosas van a más que aquí no han puesto mandarete a mí el nuevo vehículo poder que está la moneda la primera y acá está una moneda que ya la agarré que está acá por eso parece así y bueno si me he cabreado bastante joder una vez y que no me lo voy a perdonar es que perdí aquí me ahorita ahorita voy a decirles cuando lleguemos a la parte les digo está por acá está por aquí ya casi está cerca ahí en cuando se pone la luz y salte y bueno este es el nivel de de decir de steven sis vamos con viking arraigin vamos a poner modo práctica como todos puede que alguna vez falle pero no creo tampoco y no he subido videos porque me estaba sintiendo un poco mal y decidí mejor no sé y bueno pues ya me mejoré un poco y he dicho porque no hagamos un video porque no hacemos un video y bueno pues me he venido a hacer este gameplay como si fuera un review de los niveles que todos los niveles son bonitos eh todos me parecieron buenos y bueno nada más les quería traer el video de que ya me los he pasado al fin ya nos hemos pasado los tres malditos niveles de sufrimiento y al fin otra vez bingo pausa tantito bueno ya seguimos aquí con iboard robots vamos a entrar esta vez no tiene aguarden que ya no quiero el sufrimiento que acabo de pasar hace un rato que he vuelto a perder en el 95% y me he cabreado he gritado he hecho todo y luego me concentré me super hiper mega concentré y me salió el crack que llevo adentro xddddd bueno hay una parte de sufrimiento que esta no es la parte esta todavía esta fácil con el erizo con el erizo para los que son fans de youtube o algo asi de youtube fan de este de guiometridash ya lo habrán jugado aca hay una moneda que no la agarro porque esta un poquillo dificil que tiene que ponerse ahi y es que yo no la agarro por eso porque luego hay choco jodete jodete macho no puede ser jodete me cago en la hostia ya ni en modo normal asi me aca cagar capaz de enero les traiga joder les traiga un gameplay de fifa 16 playstation 4 en enero por ahí del No sé, del 18 Bueno pues Hasta aquí ha llegado El gameplay de hoy Like si les gustó Y bueno, suscribiros A mi canal Que se llama Alex336 Y nada Nos vemos hasta pronto Chao Chao